bro this guy is so sad bro que ellos dijeron coño chaga tú eres el mejor lirisita de nueva york que tú haces siendo paquets o creo que como ellos dijeron coño chaga tú eres el mejor lirisita de nueva york que tú haces siendo paquets yo yo no vi nada malo que tú hagas paquets yo lo que sé que tú no eres el mejor lirisita de nueva york like en verdad en verdad tú lo que tiene un bajo bien encendido tú nunca pegado un disco en tu vida y lo mejor que te sale sea un joe button and you can't even be a joe button because joe button tenía boom boom bump it up you don't gotta hit and you got 30 years in this joint you 40 bro tú me llevas mi 10 años and you like come on bro but you still oh no alba trash 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 si no hubiese sido por mí y por tigre 89 cuando ven a ver ni tú hubiese existido vayan y de él en apoyo a churulú pocas ya deben de él en apoyo a él también hay dios mío eso es tal y tal y tal y tal y tal y este tema es tal y tal y tal y tal y tal y más tal y en tu boca es como que ay dios mío entonces en tu república dominicana tú verás lios hoy y quién es el rey del norte quién es el rey del norte y 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 quién es el rey del norte yo soy el rey del norte yo soy el rey del norte porque yo soy el rey del norte ellos vienen y van a mí me dicen tal y en la calle talibán Si te pones de fresco, rabatapapán Hay unos tigres que lo firman Que tú lo ves bacano, pero no tienen de nan No son dueños de nananinan Pila de cadenas prendosa en la galán Pero no son dueños de Nicki Nan Si se mueven de la compañía, se los lleva el diablo Ok, one more sub People over here in love with Tali You can subscribe for a whole year, forget about it You ballin' That's an eighth